Yo la vi bailar, ¿y cómo baila? Y el meñadito va bien, y después como así meñando... No hay un tema solo. Claro, pero cumpliría así de un ritmo. Fuerte es el meñadito, es muy complicado. No, 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 no sé, no soy Mica para decirles, pero... El meñadito es la década del 40, ya, el meñadito. ¿Cómo me gustaba bailar el meñadito? Ay, a ver cómo era. No, no, no puedo. Por favor. No, no tengo movilidad. No voy a bailar. No, puede ser la primera prueba. Vamos, Paula, vamos. Bailar un poquito. ¡Vale, Paula! Ahora, ¿se acuerdan del paso que había en el boliche? Dale, dale, dale. Pero no te lo hagas, no te lo hagas. Dale, dale, que lo haga. ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! Vamos, Paula. ¿Vamos, Paula? ¿Todo es una diversigua o la de mi generación a hacer un paso? Sí, sí, sí. ¿Vas a hacer un paso histórico? No, yo estaba. ¿Cómo que no? ¿Vos también? Sí, es el paso histórico. A ver, sale, a ver, hágalo, 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 hágalo. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso, Paula! ¡Eso! ¡El cuerpo tiene memoria, mi amor! ¡Mirá! ¡Eso! Tráeme una boteja que tenga el baile de la boteja. ¡Qué sexy, Pau! Bienvenida, Flor. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.